muy buenas pues si hace tiempo que no enseñaba cositas de aliprés y es buen momento para hacerlo en esta ocasión he vuelto a pillar una gafita de una marca que se está volviendo bastante conocida que creo que se llama cap box o al menos eso es lo que parece que pone ahí y que de la que me están hablando bastante bien así que decidió pillarme una gafa fotogramática si no me equivoco y es razón para dónde llega y vamos a ver qué es lo que es no pues parece que aquí nos dicen las características de los tipos de los cristales de todos los modelos que hay y bueno estas son las gafas la verdad que el diseño es muy chulo la montura tiene buena pinta y bueno no tiene nada más ya sólo queda probarlas así que venga culotes, malloc, cascos, guantes y gafitas y a la calle a probarlas vamos a ver varios días después bueno pues estas son las gafas cap box no cap box como estaba diciendo anteriormente la verdad es que menores sensaciones de las que podía imaginar bueno sigo y ya voy con eso bueno pues ya llevo unos días con las gafas y bueno unos días un par de salidas y la verdad es que me ha sorprendido gratamente un par de cositas lo primero es que pensaba que me apretarían después de varias horas y el otro día estuvo una hora y media y no me apretó y hoy he salido unas tres horillas más o menos y la verdad es que bastante cómoda pensaba que con esta montura la veía bastante estrecha y pensaba que me iba a molestar pero pero ni mucho menos la verdad que muy cómoda además otra cosa con la que yo estaba un poco yo rayado era con el tema de la nariz pues yo tengo un señor nariponcio pero si os fijáis aquí tiene para modificar escucháis ese clic para modificarlo y ponerlo a la anchura de cada nariz me parece una cosa bastante bastante interesante y bastante a tener en cuenta así que de momento de momento la gafa me gusta y son bastante cómoda son ligeras y la verdad que mi visión es bastante positiva y nada seguir dándole cañita y nada más si ha gustado darle un like suscríbete que sale barato y nos vemos en otro vídeo